A dos fechas para que termine el torneo regular, todo parece indicar que Santos Laguna ya amarró su calificación al repechaje. Por ello, tras la victoria frente al Atlético de San Luis, el técnico Guillermo Almada aseguró que su equipo no será un rival fácil en la siguiente fase. Nosotros vamos a pelear hasta la última gota de sudor que tengamos. Nuestro objetivo es conseguir la calificación. Después vamos a vender la derrota muy cara con cualquier rival que tengamos, comentó en conferencia de prensa. El timonero uruguayo reconoció que hay mejores planteles dentro de la fiesta grande. Sin embargo, anotó que ellos seguirán dando la pelea, aunque su platilla tenga poca experiencia en el máximo circuito. A mí no me gusta ser hipócrita y hay otros equipos con mayor jerarquía. Somos el equipo más joven en la liga, pero estoy seguro que ellos van a ser el futuro de este club y en algún momento van a explotar. Así que seamos o no favoritos, nos vamos a jugar lo máximo, reiteró. Sobre la cerrada victoria, el charro aseguró que lo importante era sacar la victoria. Lo hicimos con justicia, pero me gustaría tener un mayor volumen de juego del que estamos teniendo, detalló. San Luis dignificó nuestra victoria porque luchó en todo el partido. Aseguró que a pesar del complicado triunfo, sus pupilos dieron una gran muestra de actitud. Me voy muy conforme con la entrega, pero debemos seguir mejorando nuestro volumen de juego. Quizá la juventud y las pérdidas nos generen un poco de ansiedad. Estoy satisfecho. Nadie puede dudar de que estos jugadores siempre luchan. En ningún partido nos ha faltado, es parte del ADN guerrero, finalizó el timonel de los verdiblancos.